Alí, dame tu mejor imitación de esa silla Analízala, vamos Orale, ¿qué es eso, Alí? Es un cubo Rubik, Mickey Pero es algo muy difícil No lo entenderías ¡Guau! ¿Puedo intentar? Bueno Mira Mickey, eres un genio ¡Alí, ya llegué! ¡Qué bueno, Mickey! ¿Cómo te fue en el gimnasio? ¿Mickey? No, no estoy bien Qué asco Qué asco, Alí, mira Eres niño No, soy niña Qué transa valedora es Oigan, no saben dónde está el destapacaños Es que me metió una cacota y se tapó Qué asco, no vuelvo a entrar a ese baño Abajo del lavabo Chido ¿Bueno? 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 ¿Podrías ver si dejé mi billetera en mi cuarto? Es que no la encuentro Sí, Alí, ya voy No, Alí, no está No, Alí, no está Creo que ya la perdí Búscala bien Gracias No, no, no te voy a pegar No, no te voy a pegar Miki, ábreme, no te voy a pegar No Te lo prometo No Ya, Miki, en serio, te juro que no te voy a pegar Bueno Oye, Ali, ¿qué pasó, Miki? Le gusté a la del Oxxo ¿Por qué, güey? Pues, me pidió mi número Oye, pero eso era para una recarga, güey Ah, sí Qué per... ¿Qué te pasa? Yo voy a manejar, yo pongo la música ¿Qué dijiste, Miki? Oye, Miki, ¿te gusta cómo huele esta loción, güey? A ver No, ya no la quiero, güey Nada Ali, ¿podemos ir al cine? Sí, Miki, ¿qué quieres ver? Quiero ver a Charlie Quinn ¿Cuál? Charlie Quinn ¿Cuál es esa, güey? La de Charlie Quinn ¿Acaso no es Harley Quinn? Ándale, esa Chillota Ya súbete, güey Oye, Miki, ¿no has visto mi playera de soy? La comadreja Me la vas a hacer grande, güey Siempre me haces lo mismo, Miki Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Alemania Güey ¿Qué? Pero eso no es para jugar stop, es para los simulacros Creo que no, Miki Hasta ahí dice, sana de emergencia Ah Miki, ¿me das un masaje? A ver, gírate Oh, oh, oh Güey, cállate Oh Dale, cállate, te dejo así ¿Qué? Oh Guau, qué padre estáis ¡Riman! Ay No, no, niña No, no, niña Ali, ¿qué hacen? Yo gané, ¿no? ¿Qué, güey? Jugando sillas Pero así no se juega, alguien tiene que perder Tú perdiste, Miki Oye, Miki, ven, güey ¿Cuál prefieres para la comodidad de tus nalgas? Güey ¿Qué, güey? La comodidad es primero ¿Eres el de Nueva York? Miki, ¿qué es el de Nueva York? Miki, no te vayas, güey Oye, Miki 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 Te estoy hablando ¿Por qué eres tan grosero? ¿Por qué grosero? ¿Qué? ¿Cómo las? ¡Ah! ¡Hit me, baby, one more time! Llegó tu momento ¡No me cames, no me cames, no me cames, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate, Dios mía! ¿Qué mierda te pasa, güey? ¿Veita? ¿Qué película pongo? No sé, la que tú quieras, escoge ¿Meta? Sí, dale Va Ay, no, esa no No, 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 esa tampoco Uy, no, esa tampoco Bueno, ¿cuál pongo? La que tú quieras, escoge, Miki Anuar, ¿de qué color es el cuaderno? Naranja ¿De qué color son tus jeans? Negros ¿De qué color es mi playera? Roja ¿De qué color es ese letrero de Starbucks? Verde ¿Qué toman las vacas? Leche ¡Ah! No, mami ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ah!